Pues bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partidita, donde pues bueno, nada más tengo que jugar solo con las armas del piso, ya sea bien de mis compañeros o del equipo contrario, así es de que pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, espero que por lo menos el equipo nos apoye, espero que por lo menos el equipo nos apoye Muy bien, puta Ay, no puede ser ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué buena! Ok, ya tenemos arma ¡Uy! No, 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 no Ya tenemos arma Ok Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala, brother! Dame el bat, güey, no seas cabrón ¡Oh! ¡Oh! ¡Que mi compi está herido! ¡Oh! ¡Que mi compi está herido! No lo había visto, eh No lo había visto, confis, eh, de verdad, no lo había visto Si no es porque veo el mapa Si no es porque veo el mapa y veo que está ahí tumbado Ah, chinga, güey, yo clarito vi que había venido alguien por acá O bueno, escuché claritamente que había venido alguien por acá Igual y me equivoqué Entonces, bueno, pues, mis compas Ok Creo que todos están allá del otro lado Así es de que, pues, bueno Nah, me cago en todo, brother En serio, güey, maldito Maldito Dallas infeliz, güey, de verdad Maldito Dallas infeliz ¡Uh! 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 Ah, vale, 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 vale ¡Jejeje! Yo tratando de rematar a todos ¡Jejeje! Ok ¡Uh! Sabía Pero, lástima Tren al dog también Y no puedo pasar, güey Vale, vale, vale Veo al dog ahí ¿Qué dices? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue que el dog se regeneró de volada? ¿What? Vale, chicos Pues, bueno Me he comprado lo que es el perk De... ¿Cómo se llama? De que se me recargue el arma automáticamente En cuanto llegue a bajar a alguien Me he comprado una granadita de gas Y he mejorado lo que es tanto la incendiaria Como la katana Así es de que Pues, bueno Vamos a ver Vamos a ver Vale, 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 vale ¡Uh! ¡No puede ser! Perro, güey No puede ser ¡Ay! ¡Míralo! ¿Dónde está? Y eso que el dog El dog volteó para allá Y no lo vio, güey What the fuck, güey No me la creo, bro No, man, güey No me la creo Ok ¡Órale, perro! Que la ching ¿Quién era el que estaba? Ok, ya tenemos un arma ¿A dónde va? Vale Muy buena ¡Hombre! El arma De verdad, chicos Que el arma del dog Es impresionante, bro En serio, man ¡Maldita sea, güey! ¡Maldito noob! ¡Maldito noob, güey! Que no le di ni una Que no le di ni una bala Tú Que no le di ni una bala Crack Y acabo de perder el arma, man Jejejeje Maldición Perdón A ver Un arma que ande por ahí Para este buen samaritano Un arma para este Buen samaritano, bro ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡No lo veo! ¡Maldita sea! ¡No estoy al pendiente De mis compis! Que no estoy al pendiente De mis compis Tú ¿Vale? Ok Vale, 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 vale Uh, no No puede ser, bro Ah, maldición, güey Maldición, brother Vale, vale, no hay falla y volví a perder otra vez El arma, man ¿Será que alcance? ¿Será que? A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentar dar la vuelta A ver si podemos torcer a alguien por acá de este lado Igual podemos torcer a alguien acá No quiero pegarme mucho a ellos porque posiblemente Me puedan escuchar, entonces Vale ¿Soy yo o...? Muy buena, muy buena Let's go Muy buena chicos, muy buena Vale chicos, pues venga Última rondita O bueno, posible última ronda Así de que Vamos a darle con todo Ok, seguimos trayendo lo que es el arma secundaria No tenemos arma principal Así es de que Ay, maldita sea No, no puede ser Aquí está, aquí está, aquí está Crack Vale, 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 vale No, bajaron al compi Ah, ya lo están reanimando Vale Uy, y luego Oiga Doc Digo, no puede soltar el drone Igual le podría soltar un drone Doc Ok Podría soltar un drone que no Que no sea para mí Podría soltar un drone que no sea para mí ¿Pero qué dices, bro? ¿Pero qué dices, güey? Ah, no más Yo sí los revivo, güey Yo sí los revivo, güey Ándele Yo sí los revivo, bro Va, va, va Yo sí los revivo, crack Vale, vale No hay falla No hay falla, güey No hay falla, güey Ok Uy Pero, güey Es que, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah No, 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 no No, 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 no Esto no puede estarme pasando, chicos Esto no puede estarme pasando, señores De verdad, güey No me, güey Vale, vale Ok Ok Hop No, güey Gracias, crack No encuentro arma, chicos No encuentro arma, güey Aquí hay uno, aquí no hay uno, hay uno Pero, ¿qué dices? ¿Y me incendiaría? ¿Y mi incendiaría? Ya, 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 ya estuvo, Doc No, ya Ah, muy bien, güey Excelente, güey Yo pensé que sí pasaba, eh Igual pensé que sí pasaba Oh, no, 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 güey Todavía le di un disparo en su cabeza, bro Vale, muy buena Ok Ok Ok, 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 ok Tranquilo, Chavi Tranquilo Ay, hijo de tu pichicola A ver, ¿cree que le pueda dar? Ay, no se asomó, güey Ya te vi, ya te vi, ya te vi, asqueroso Ay, ahí estaba la otra arma, güey Ok Vale Vale ¿A dónde? ¿Con qué? ¿Con qué? Ay, maldito ámbil El ámbil nos estaba dando la vuelta, chicos Pues bueno La verdad es de que No creo que no estuvo tan mal, la verdad, eh No estuvo tan mal, chicos Espero me puedan aportar su like Ya saben que se agradece un montonazo Y nos vemos hasta la próxima